Bueno señores, estamos aquí en Cotocaba, de los tres planchones el primero. Que vean la creciente que tiene el río Sinú. Escuché más o menos al mediodía que Palo de Agua, Nariño y otros caceríos o corregimientos o veredas están ya casi inundadas. Acá hay una boca que se desbordó y está inundando ya partecita de Palo de Agua, Nariño y otros. Bueno, tocó colocar aquí tierra para subir el nivel. El río ha seguido aumentando el nivel, del otro lado el planchón. Y aquí de Cotocaba, ya llegó a aquel lado, ahorita viene para acá. A esta hora de la tarde, creciente en el río Sinú. Allá al fondo se ve el otro planchón, a ver si lo alcanzan a ver allá al fondo. Bueno muchachos, tengan todos muy buenas tardes.